El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte aplazó este martes la revisión de medida de coerción a los imputados Yariel Manzüeta, Enot Manzüeta-Yapor, Abel Manzüeta, Edwin Romero Morales, Alejandro Manuel Mercedes, Joseph Otoniel Manzüeta y Germán Manzüeta, acusados de la muerte a tiros de Walter Peña Almanzar y su pareja Florán Milajara. Hoy había una medida de coerción, una revisión de medida de coerción obligatoria que se había solicitado por el tribunal. Estos hicieron el requerimiento de lugar a la cárcel, a la penitenciaria donde estaban recluidos tres de los imputados. Estos no fueron trasladados, no tenemos conocimiento de la razón por la cual no fueron trasladados y esto pues dio al traste con el aplazamiento de la medida para mañana a las dos de la tarde. Los imputados cumplen prisión preventiva de un año por el hecho en Centro Correccionales de Samana y La Vega. El abogado Israel Rosario afirmó que dicha medida debe mantenerse por entender no han variado los presupuestos. Entendemos que esta medida de coerción debe renovarse por tres meses más, toda vez que no hay ningún presupuesto nuevo que haga variar la decisión que dio el juez de imponer la prisión preventiva. En torno a este hecho recordamos que se registró en fecha 30 de diciembre del año 2018 en el municipio de Arenoso. Cuando salían de una discoteca y se desplazaban en una jipeta, fueron interceptados por dos hombres que a bordo de una motocicleta los atacaron a tiros. En tanto que familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia. Bueno, yo le pido a los jueces que me hagan justicia de la muerte de mi hijo, de mis hijos, porque ella era una hija mía también. Y espero la divina justicia del señor y de los jueces, no tengo nada más que decir. De acuerdo a las investigaciones, Abel Manzueta ofreció la suma de 80 mil pesos a Romero Morales y otros imputados para cometer el doble crimen. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.